Corría el mes de marzo y presentamos una nota con Patricia Severac de Alcaine, revalorizando su rol de mujer y de mamá en la lucha por la enfermedad de su hija. Bueno, mi lucha, digo yo que ha sido natural, estoy segura que toda madre lucharía por su hijo hasta las últimas consecuencias. Bueno, Victoria a los 11 meses fue diagnosticada de cáncer de retina y bueno, en ese mismo instante que nos dan la noticia, la doctora Susana Fritt, que la diagnostica acá en Corrientes, me dice que era grave y que teníamos que viajar al Hospital Garrahan. Así que bueno, lo hicimos en cuanto pudimos, esa misma noche viajamos y bueno, fue una lucha dura, muy difícil, pero muy gratificante. Hoy Victoria está cerca de cumplir 5 años, así que estamos felices de poder tenerla con nosotros y bueno, ella ha recuperado su visión, así que súper contentos y bueno, dando gracias a Dios todos los días por ella y por habernos cambiado la vida a partir de esto. Recibiste una distinción por este tema, creo que es algo así como mamá del año, ¿puede ser? Sí, en octubre del 2011 la revista Selecciones me premió, bueno, como súper mamá del año, le llaman ellos a una distinción que hacen en el mes de la mamá y bueno, me dijeron a mí, yo había agradecido la revista porque para mí fue una alarma, digamos, que hizo que yo me diera cuenta de que mi hija estaba enferma porque había una nota que relacionaba la enfermedad de ella y los síntomas y bueno, a partir de la revista yo pude moverme más rápido y bueno, acá la diagnosticó la doctora Fritt y bueno, así que yo hice el agradecimiento a la revista Selecciones y ellos, bueno, me conocieron y me eligieron. Estás trabajando con una fundación además. Sí, desde junio del mes del año 2012 empezamos a trabajar en el sector oncológico del hospital Juan Pablo II colaborando, poniendo nuestro aporte como Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer. Se constituyó la sede de la Fundación Natalie Flexer que tiene su central en Buenos Aires. Yo justamente en el evento de la revista Selecciones en Buenos Aires conozco a la presidente de esta fundación y bueno, ella me pide si puedo hacer nexo desde acá porque no tenían todavía una sede acá en el norte así que por supuesto que, bueno, yo conocí la fundación como paciente, mi hija recibió ayuda de la fundación en el Garrahan así que para mí, bueno, fue un honor inmenso poder ayudar desde el otro lado y bueno, estamos ayudando a los niñitos que hacen tratamiento en corriente. ¿Cómo se conforma tu familia? Tengo dos nenas, Valentina que tiene siete años, Victoria de cuatro y bueno, mi esposo Gustavo que estamos siempre unidos en esta lucha y bueno, gracias a Dios, exitoso.